que el trino de los pájaros había cambiado no ayer me dijo Victoria que el trino de los pájaros había cambiado que era un canto de primavera el sonido de la vida se adelanta al aspecto de las cosas ¿serán los pájaros en realidad quienes guardan el orden de los ciclos? la música me da fuertes esperanzas de tener horas flexibles moldeables en un juego de palabras y de cables darle vuelo a mi cuerpo y sus andanzas y mi mirada desprende en la noche cuando tus manos me buscan lunares el cielo es un manto que teje canciones que nos envuelve y nos cubre en lugares a donde llegan nuestras ilusiones el tiempo vive flotando en los mares quise en este momento ser el silencio de un árbol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!